Bueno, 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 amigos, estamos acá en el medio de la gira Rompe Frontera. Francisco, el hombre, cuatro pesos de propina, venimos ya por diferentes ciudades. Lo que pasa en esta gira es que hay muy poco tiempo para entender qué diablos está pasando, pero es muy intenso y a cada día conoce muchísima gente. Se ha generado una onda explosiva de energía que se puede ver en un concierto especial. El público ha cachado muy bien la onda de Rompe Frontera, que de repente están cantando juntos, somos los Rompe Frontera. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!